Nuestra siguiente protagonista lleva 13 años en el mundo de la música, como artista, como cantautora y muchos más como compositora. Rosana nació con un lápiz y una guitarra bajo el brazo. Ayer estuvo en Ciudad Real donde ofreció un concierto intimista para 300 afortunados que no quisieron perderse las canciones de siempre y las nuevas estreídas de su último álbum, A las buenas y a las malas. Rodelinda estuvo allí disfrutando de su música y de sus confidencias. Vean. Venga, venga, todos a una. Fantástico. Su carrera comenzó con esta canción. ¿Cómo la has hecho? No quiero estar sin ti. Desde entonces han pasado 13 años, 7 discos y un sinfín de canciones que componen la banda sonora de una vida que ayer la narraba en Ciudad Real. Me encantaba de eso, ¿no? De hacer un repaso chiquitito porque ha sido una cosa pequeña, corta y muy intimista. Por otro lado, no ha sido la guitarra y voz, casi como si estuviéramos en casa. Un poco de recorrido por toda mi corta todavía, pero intensísima carrera. Hay entrevistas como estas que están condenadas al destino. ¿Por qué? Porque hace 13 años empezasteis como compositora. Yo me di cuenta a través de tus canciones que se podía transmitir para escribir. Lo que pasa es que yo no me quedé en cantante, yo me quedé en periodista porque no tengo voz. Pero también nuestra presentadora empezó contigo. ¿En serio? ¿O sea que hemos empezado a la vez? A la vez. O sea, este cumpleaños hay que celebrarlo. Pero me tienes que preguntar quién es nuestra presentadora. Sí, bueno, venga, venga, ¿quién es? Patricia Ventancor, que también empezaba como presentadora. Pero bueno, pero bueno. Pero Patricia, ¿estás ahí? Un besote grande, 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 de verdad. Muy, muy grande. Ahora tú eres una gran compositora, ella una súper presentadora y bueno, yo voy dando mis primeros pasitos. No, no, no. Yo por lo menos estoy tan bien como tú. Todavía estoy aprendiendo, espero estar aprendiendo eternamente. Su último disco, A las buenas y a las malas, lleva en la calle dos meses. Son 13 temas que están absolutamente y rotundamente sangrados, que son muy de dentro. Yo estoy componiendo una canción y hasta que no suena en la voz de la gente, hasta que el público no la canta, tengo la sensación como que todavía es mía sola. Entonces, cuando ya ellos la cantan es cuando digo, ahora ya. ¿Eso es lo que piensas cuando compones más de 30 canciones para al final quedarte solo con 13? Eso es una necesidad. Eso es una necesidad de volcar todo lo que siento y todo lo que pienso antes de elegir con qué me siento más afín en ese momento. Ha nacido así, lo que sentía y parte de la realidad, parte de lo que soñaba, parte de lo que deseaba, estaba en eso, en remover un poco los cimientos del mundo y las emociones de la gente y que fuésemos capaces, a lo mejor, seguramente, seremos capaces de llegar a tiempo a un mundo mejor para todos. Rosana solo necesita una guitarra para crear un clímax en un concierto y un bote de pintura para hacer un videoclip. Sí, sí, la verdad es que, bueno, un par de botes de pintura, con un bote de pintura lo mismo nos quedamos cortos. La intención es siempre darle la vuelta a todo lo que va pasando. Es algo además que vengo diciendo desde el primer disco, cuando hice el Sin Miedo ya lo decía, decía Sin Miedo lo humano se nos va volviendo bueno y al final es una filosofía de vida, es una forma de vivir las cosas. Había una necesidad imperiosa de que aquello que estaba diciendo con el texto y con la música se reflejara también en forma de pintura, en forma de gestos, en forma de simbología. Era como el momento de dar la cara y he dado la cara pintada, pero la he dado. ¿Podrías cantar una banda sonora para esta entrevista? Ya me canse de esperar que tuvieras vergüenza, voy a volar manteniendo los pies en la tierra. Vengo a cantarte de frente, sin agachar la cabeza, vas a tener que escucharme por más que te duela. Un besito grande Patricia, que te portes bien, hasta siempre. Rosana, 100%. 100%. Bueno, tengo que reconocer que ella vuela, pero tiene los pies en el suelo. Es amiga de sus amigos y siempre amable y cercana, como han visto. En fin, ¿qué me dicen de sus letras? Siempre optimistas, ¿verdad? Bueno, nos vamos ahora con...